Hola amigos, ¿qué tal? Como todos sabemos, en últimos días, los rusos anunciaron que registraban la primera vacuna contra el COVID-19. Pero ahora ha sido China quien ha patentado la de CanSinoBiologic. ¿Pero cuál es la diferencia entre la vacuna de Rusia y la de China? Vamos a saber esto y más en este video. La carrera por la vacuna contra la COVID-19 sigue su camino. En los últimos días, siguen dando pasos agigantados para poder encontrar este remedio que acabe con esta pandemia, que está afectando a prácticamente todo el planeta. Entre las decenas de proyectos que están en marcha, Rusia y China parece que han comenzado su particular carrera para que se conviertan en los pioneros de la vacuna contra el coronavirus. Esta victoria geopolítica supondría prestigio internacional y beneficios económicos y diplomáticos. Eso sí, sin olvidar a Estados Unidos y Donald Trump. El presidente ruso Vladimir Putin anunciaba la semana pasada que ya estaba registrada la primera vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, la respuesta ha sido inmediata por parte de China, que ha anunciado este lunes que ha patentado la vacuna investigada por CanSino Biotechnology y que comenzará su producción de forma inminente. Pero, ¿qué diferencias existen entre las dos? Los ensayos clínicos. La primera diferencia tiene que ver con los ensayos clínicos. Los datos de la fase 3 de Spunnik V, la vacuna rusa, no han sido publicados. Es decir, se desconoce si se ha realizado esta fase, que requiere a miles de voluntarios para demostrar su eficacia y detectar posibles efectos secundarios. Los últimos datos que se conocen son los de la fase 2, que según las autoridades rusas, generó eficacia y una respuesta inmune a los 38 voluntarios. Por su parte, el proyecto chino ya está en su fase 3, que es la última antes de su implantación. Se ha probado con militares del ejército del país asiático, cuyo ejército cuenta con más de 2 millones. En mayo ya se hicieron pruebas a más de 500 personas contagiadas por el coronavirus, y esta tercera fase, con miles de voluntarios, sigue abierta. La OMS no contaba con la vacuna rusa. Otra diferencia es que a principios de agosto, la Organización Mundial de la Salud anunciaba que seis proyectos de vacuna estaban muy desarrollados. En esta lista no estaba la rusa, pero sí la que acaba de patentar China. Diferentes métodos. Los investigadores del Spunik-B han utilizado vectores virales con los que se engaña el sistema inmunológico, como si fuese un cebo. Este virus inofensivo se modifica para que pueda replicarse, y lo marcamos como objetivo con una muestra de la superficie del virus. Así, para el sistema inmunológico, esta vacuna parece un virus peligroso, por lo que se genera una respuesta inmune bastante fuerte, que lucha contra el SARS-CoV-2, que de este modo no puede desencadenar la enfermedad. En el caso de la vacuna china, usa un adenovirus de refriado común, para introducir en las células humanas información genética de este nuevo virus, con las instrucciones para fabricar algunas de sus proteínas virales, y generar respuesta inmune sin riesgo de padecer la enfermedad. Patentada y registrada. Por último, otra gran diferencia es que China ha patentado la vacuna y Rusia la ha registrado. Esto quiere decir que los asiáticos protegen este producto o invento, y ninguna persona puede utilizar la tecnología a la que se hace referencia, sin previo consentimiento del titular. Por su parte, el gobierno ruso registró la vacuna como marca con el nombre Spunik-B, es decir, solo tiene validez territorial, y lo que busca será diferenciarse de las demás. Las diferencias entre ambas vacunas son pocas, pero muy significativas. Claramente ha sido un proceso vinculado al tiempo, intereses geopolíticos y económicos. La forma precipitada de estas vacunas podría traer algunas consecuencias, o tal vez la solución a todo este desastre. Y cuéntanos, ¿cuál vacuna crees que sea la más segura y efectiva? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas sobre las diferencias de esta vacuna? ¿Cuál crees que sea mejor y más efectiva para poder comercializarla en el mundo entero? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.